Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Denadie, caster de Heroes of the Storm y hoy veremos las notas del parche del 9 de mayo. ¡Vamos a ello! Bueno chicos, pues ya estamos aquí para ver el parche de la actualización de balance de héroes del 9 de marzo y comencemos. Hemos lanzado a un nuevo parche de Heroes of the Storm para aplicar algunos cambios de equilibrio y reparar algunos héroes. A continuación encontrarás las notas completas. Bueno, pues aquí nos van a poner de al principio los héroes que han tocado. De asesino han tocado Falstad, Kringris, Liming y Bala. Especialistas, Abathur, Zagara y de apoyo Karazim. Por último, Guerrero, Artanis y Sonia. Uy, estos dos la verdad es que me intrigan bastante. Vamos a ver qué tal por parte del Protoss y de la Bárbara, a ver qué le han cambiado. Pero bueno, primera parada van a ser los asesinos y va a ser el bueno de Falstad, que parece que le han tocado algún talento que otro. Martillo Boomerang, su primera habilidad básica. Tormenta Implacable, talento. Se ha aumentado el daño obtenido por héroe golpeado de 1 a 2. Boomerang, se ha aumentado el daño de reactivación de 150 a 175. Bueno, pues lo que nos quiere dar a entender es que una serie de talentos que con Falstad no se suelen coger mucho a la obra del competitivo, les quieren dar un mayor uso. Han bufeado bastante el daño que llega a otorgar con la reactivación de esa Q. Ya sabéis que la habilidad, bueno, para ser exactos, el talento Boomerang, lo que hacía es que cuando lanzabas el martillo con la Q, le podías volver a apretar a la Q y hacer un daño en área. Pero bueno, parece que lo han bufeado. Vamos a ver la W, que también recibe otro buff. Y la verdad es que este asesino ya está bastante bien, pero bueno, quieren que cambie un poquito su build, ¿no? Lo que harán entender los chicos de Blizzard, los chicos de Heroes of the Storm. Por último, su E, Tonnel Volado, va a recibir un bufeo de alcance. Bueno, cosas positivas para el asesino. Pasemos a Kringris. Se ha aumentado el daño de ataque básico de 138 por nivel, más 4 por nivel, a 145. Y creo que aquí tenemos malas noticias, chicos. Y es que el cóctel guilneano, la Q, se ha reducido el daño de objetivo principal, de 69 a 59. Se ha reducido el daño aproximadamente de 207, de proximidad, perdón, de 207 a 167. ¡Uh, uh, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, pues lo que vemos es lo que hay. Kringris ha perdido muchísimo daño en su Q. Pasemos a Liming. Ahora inflige un 50% de daño contra estructuras. Ya era ahora, gracias a Dios. Esto es lo mismo que le pasó a Leoric, ¿no? Su Q ya no va a hacer el 100% de daño a estructuras. Leoric al principio, cuando salió, era muy abusivo en línea. Porque con la Q te pegaba un 100% de daño a estructuras. Lo que era una auténtica burrada. Tiraba torres a una manera y estructuras en general a una manera increíble. Lo que han hecho con Liming es algo parecido. Le van a nerfear que a la Q no hago haga solo 50% de daño a estructuras. Lo veo bastante bien porque era un abuso. Liming en línea, a día de hoy, mira, o te comes tú mis habilidades o se los come tu torre. Y hazme caso que a la larga tu torre lo va a pasar muy, muy, muy mal. Bueno, también podemos ver que la R, ese flujo temporal, ese talento, se ha reducido el efecto de ralentización de 60-40. Ya no va a reducir tanto el desintegrar de la maga. Y vamos a ir con Bala, que le falta una L. Pero bueno, se ha aumentado el daño de ataque básico de 91-94. Bueno, parece que el ataque básico de la asesina de demonios se aumenta. Podríamos ver un poquito su build de auto-attacks, que está bastante desaparecida. Pero bueno, odio, atributo. Se ha aumentado de 2 a 3 el daño de ataque básico. Ojo, 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 que esto pinta muy, muy, muy interesante, chicos. Podría volver la Bala auto-attacks que ya veíamos para reventar tanques. Pues ahora podría volver de normal. Disparo múltiple, se ha reducido el daño de 164 a 148. Y la E, por último, es acrobacia. El talento de los abrojos. Se ha aumentado el daño de 30 a 45. Y se ha aumentado el efecto de ralentizador de 20 a 30. Bueno, este último talento de los abrojos se cogía bastante en solo Q. Pero por no perder otro talento muy importante. La lluvia de venganza se ha aumentado el daño de 256 a 350. Vale, pues lo que podemos observar aquí es que Bala auto-attacks podría volver. Sinceramente, después de este buffo al odio, a ese atributo y también a sus ataques básicos. También el nerfeo de la W es bastante importante. Ya que, bueno, para los chicos y para las chicas habían 3 formas de wildearse a Bala. Tanto a W como a Qs como a auto-attacks. Pero bueno, parece que han buflando un poquito esa auto-attacks y han nerfeado la de Ws. Se solía usar bastante en mapas como Santuarios Infernales para limpiar esos bichitos y sacar el castigador. Pasemos a los especialistas. La Q, el simbionte. Parece que no nos dan ningún tipo de información. Pasemos al caparazón... Perdón, de la Q del simbionte nos van al caparazón de la E. No lo habían sucedido muy bien. Se ha aumentado el escudo de 137 a 150. Va a tener un poquito más de resistencia, ¿no? El que Abazur te tenga encima. Por último, la W, ese nido tóxico. Las famosas minas de Abazur. Se ha reducido la ralentización de 50 a 40. Y se ha reducido la duración de ralentización de 4 a 3. Un nerfeito para el bueno de Abazur. Que esos minas, la verdad, es que nos molestaban bastante. Bastante, bastante. Tanto en Xoloku como en competitivo. Aunque en competitivo no lo solemos ver tanto. Zagara, el siguiente especialista. Vamos a ver qué tocan al hacer. Asasino cazador. La W, su hidralisco que tanto nos molesta en línea. Se ha modificado su salud de 544 a 471. Esto es bastante bueno, ya que la verdad es que costaba bastante, ¿no? Acabar con ese hidralisco. Fauci de voladoras. La R. Se ha aumentado el tiempo de reutilización de 100 a 120. Bueno, esto es un pequeño nerfeo a esa habilidad heroica que tantas, tantas, tantas partidas nos ha dado en el Aiken de la partida. Por último, Fauces tiránica. Se ha aumentado la reducción de tiempo de reutilización de 25 a 30 por derribo. Bueno, nos pasamos a los apoyos. Y esto, chicos, se va terminando. Aliento del cielo. La W. Su única habilidad con la que curar, aparte de su pasiva. Se ha aumentado la sanación de 250 a 280. Bueno, un buff al bueno de Karazin. Pero, ojito, eco del cielo. El talento se ha reducido de la sanación de la segunda onda de 50 a 35. Lo que nos quiere decir que va a ser muy importante pegar la primera onda de curación. Ya que, con el talento de eco del cielo, que es el talento que se coge con Karazin para poder hacer una segunda ola de sanación. Ya no va a curar tanto como antes, ¿no? De 50 a 35, la verdad es que es un nerf muy potente. Yo creo que para el monje. Y va a verse bastante perjudicado. Pasemos a los guerreros. A Artanis. ¡Guau! Le han cambiado bastantes cosas. Se ha aumentado su salud máxima. Y se ha aumentado la regeneración de salud aproximadamente. De 4,67 por segundo a 4,86. Bueno, le aumentan su vida y le aumentan la regeneración de salud. Por ahora, bien. Sobrecarga de escudos. Atributo. Batería de escudos. El talento. Se ha aumentado la reducción del tiempo de reutilización de 6 a 8. Más talentos. Bastión fásico. Se ha aumentado la duración de la reducción de daño de habilidades de 3 a 4. Bueno, la verdad es que han hecho bastantes cambios interesantes con este Artanis. Y también han bufado sus escudos. Lo que quiere decir que va a volver un poquito al meta. Aunque no sigo sin ver Artanis. Pero bueno, continuemos. Acometida Filosa. Acometida Filosa. Fanatismo templario. El talento. Se ha aumentado la velocidad de recuperación del tiempo de reutilización de 75 a 100. Cuchillas gemelas. La W. Su única forma de hacer daño. Siempre se solía buildear a esas W para poder incluso cargar. Con la cara de Zalota al nivel 16. Pero bueno, continuemos. Se ha aumentado la bonificación de daño contra objetivos que no son héroes. ¿Para qué quiere un Artanis limpiar línea a máxima velocidad? Artanis su única cosa buena, por así decirlo, era que pegaba. Que era un poquito Bruiser. No era tanto como Sonia. Pero no es el tanque que más aguante. Así que con sus escudos. Pero suele ser bastante malo a la hora de piquearlo. Pero bueno, continuemos. La E. El prisma de transportación. Se ha quitado el talento de resonancia de Kaidarin. Un talento que lo tiran fuera. Cronodinámica. Talento. Se ha aumentado la bonificación de velocidad de ataque de 25 a 40. Esto va a ser muy interesante ya que cada vez que tiras la E vamos a coger un buffo de velocidad de ataque. Con lo que si lo juntamos con la W puede ser bastante interesante este talento. Hay que tenerlo en cuenta chicos a la hora de jugar Artanis. Mareo transposicional. Se ha aumentado la duración de rendición de 3 a 4. Eso fuera. No os interesa para nada a la hora de hacer una build. A mí por lo menos no me atrae. No pienso que por un segundo más de CC vayas a ganar la tiempo. Si no, yo creo que esa combinación de antes con la cronodinámica va a ser un talento muy importante. Vórtice de gravitones. Ahora también reduce el tiempo de reutilización de prisma transposicional en 6 segundos. Vamos a quitarle un poquito de cooldown a esa E. Aquí en los comentarios del desarrollador. Muchos de los talentos de Artanis no funcionaban demasiado bien. La verdad es que sí. Respecto de los demás talentos del mismo nivel. Estas potenciaciones deberían aumentar la diversidad de estrategias de creación del Herakha Protos. Seguiremos de cerca a Artanis. Luego de esta primera ronda de potenciaciones. Y de ser necesario habrá algunos que otros cambios en el nexo. ¿Vale? Quieren que Artanis sea algo útil, ¿no? Porque a día de hoy Artanis es uno de los tanques más malos del juego. Aparte que no aguanta y tampoco es que pega una auténtica borrada como lo podría ser Sonia. A día de hoy no encaja en el meta actual Artanis. Pasemos a Sonia. La Bárbara. Furia del Besánico. Se ha aumentado el tiempo de reutilización de 45 a 60. Vamos a ver qué dicen los comentarios de los desarrolladores. Furia del Besánico está disponible con demasiada frecuencia. Y eso actúa en determinado por la habilidad necesaria para mantener activa la potenciación por mucho tiempo. Este cambio servirá para que Sonia se calme un poco. Y para diferenciar a los jugadores de que pueden controlar la generación de furia de los que no. La furia del Besánico era una habilidad que hacía... Bueno, la verdad es que Sonia era un poquito más grande y que pegaba más. Y que los CCs no la afectaban tanto. Parece que ahora va a ser muy importante controlar la furia. Ya no vas a poder ir tan a lo loco como antes. Antes estaba a 45. Es decir, que era casi spameable a la hora de la teamfight. Ahora es un minuto. Así que vas a tener que tener un poquito más cuidado. Y siendo Heroes of the Storm es un juego en el que un minuto se te hace una eternidad. Ya que cada muy poco suele haber teamfight. Por último, han hecho una corrección de errores y de eros y de talentos. Los jugadores de Abazur ya no quedarán bloqueados al lanzar la habilidad de si el simbiote es lanzado al mismo tiempo que Abazur es derribado. Se ha solucionado un error que en ciertas situaciones podía regenerar por completo el mana de Muradin. A mí eso nunca me ha pasado. La guadaña espectral de Chul ya no desaparecerá antes de tiempo. Si armadura ósea expira cuando la guadaña está en el aire. Se ve que tenía un bug. Por cierto de Chul que ha sido el último héroe en incorporarse al Nexo. Y por último, se ha solucionado el error inusual que hacía que los esqueletos magos de Chul permaneciera en el campo de batalla durante demasiado tiempo. Bueno chicos, hasta aquí las notas del parche. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita me la decís por los comentarios. Y nos vemos en el próximo parche chicos. Hasta luego.